¿Cuáles deben ser las bases fundamentales que van a reconstruir? El rostro de Nicaragua, hoy las repito, la dignidad de la persona, la familia, la justicia social, la libertad, leyes naturales inscritas en el corazón del hombre que ciertamente no vienen del Estado, sino que son preexistentes, existen antes del Estado, pero que habría que colocarlas como fundamento, como base para levantar nuestro país con principios y valores. Insisto, también esta es nuestra misión. Siempre miraremos con agrado a las personas que defiendan con claridad la dignidad de la persona, la familia, tal y como Dios la constituyó en el Génesis, la justicia social y la libertad. Siempre miraremos con agrado a esas personas. En el Calvario, junto a María, a veces caídos, a veces en pie, Señor, tu cruz sigue firme y nuestra fe también. Que María, madre del amor hermoso, y José, cuyo año estamos ya celebrando custodio del Redentor, nos acompañen a todos con su incesante protección. Así sea.